Bueno amigos y amigas, es para mí un gusto, un honor estar frente a una leyenda musical Gracias En el norte de México, señora Dani Barra Servidora Dani Barra de Renacimientos 104 Quiero dar un saludo a todos los que ven este video Y pues agradecerles toda la apoyo que nos han brindado 35 años Dani Barra, así de a grosso modo Los alimentos, que son de las bases que han hecho, que están haciendo en esta actualmente No tengo idea Sí, desgraciadamente Bueno pues ya, andan al Pegaso, Baldo, por allá está en Serrano Sí, allá está en las caminas, en el trovador Bueno pues yo comentaba hace unos videos que están cumpliendo 25 años de carrera musical 25 años, a partir de 24 es correcto Sí, se lo cumplimos en febrero de hoy en el 2009 En el 2005 y se dice así fácil Andan, ¿hasta cuándo irá a ver el nuevo renacimiento en el 24? Pues, mientras Dios me lo permita, vamos a ir adelante Y yo creo que no, no veo ningún renacimiento Mediante, Dios diga, salud Salud Vanas, renacimiento ¿Qué hay que hacer? Viene un LP nuevo Ya tenemos un punto de atos en la Habana Nadie ha pegado Vamos a ver si Renan puede colocar un kit Ok, muchas gracias Gracias Y gracias por existir Ojalá y sigas adelante Contra la trayectoria Y Dios te bendiga, Danibarra Gracias Deja el pom Nada más El Resting House Nada más quiero saludar a Danibarra Gracias Gracias Soy una leyenda musical Soy un fan de renacimiento desde el principio Y lo voy a seguir siendo Hasta que Dios nos dé